Estas escuchando al pastor Roberto Tinoco vive una vida conforme al corazón de Dios palabra viva La muerte iguala a todos le he titulado así este mensaje basado en el salmo 49 porque en esta serie de los salmos nos encontramos con una coyuntura imposible de evitar y es la vida y la muerte el estar ante la eternidad es algo que ningún ser humano podrá evitar y este salmo en especial tiene el propósito de confrontarnos con esta verdad que la muerte igual a todos que sin distingo de clase alguna género raza etcétera todo ser humano se tiene que enfrentar a la muerte así que veamos el salmo 49 leamos el versículo 14 y estén expectantes para ver mucho más de la palabra de este salmo dice el salmo 49 14 como a rebaños que son conducidos al seol la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el seol será su morada dice la palabra del señor la muerte igual a todos en una época en tiempos de igualdad como es esta época que nos deja vivir en donde todo mundo trata de pregonar igualdad y hablar acerca de poner a todos iguales aunque en la práctica queremos ser únicos y diferentes no queremos ser iguales de hecho lo somos diferentes y somos únicos pero es cuando se preguna acerca de hacernos a todos iguales que no funciona repito al mismo tiempo intentamos ser distintos tratamos de encajar en sociedad con los amigos la familia como semejantes como iguales pero a la misma vez tratamos de no ser tan iguales es como las mujeres que suelen andar o quieren andar a la moda pero no trae el mismo vestido que su amiga o sea semejantes pero no iguales encajar sí pero no idénticos así somos los seres humanos aunque se hable de igualdad en los varones por ejemplo por otro lado trata de superar a su prójimo y ahí está su error debería superarse a sí mismo en lugar de compararse y de estar viendo igualdad o diferencia debería superarse a sí mismo como ser humano en este sentido el salmista nos va a hablar acerca de cómo la muerte igual a todos independientemente de las diferencias que hayamos tenido en la vida sean culturales económicas sociales de raza de religión de física biológica lo que sea cualquiera que sea nuestra diferencia la muerte igual a todos porque llega a todos sin distingo te puedes cuidar todo lo que quieras ponte las cremas que sea pero las arrugas brotarán tarde o temprano y tendrás que enfrentar la muerte puedes cuidarte puedes atenderte extender un poquito con salud pero no puedes ir más allá de lo que está de alguna manera en tu ADN la vida así es llamados en este sentido vuelvo a decirlo la muerte es el gran igualador ahora porque el salmista nos habla de esto porque nos va a llevar algo espectacular lo primero es la diferencia en la vida eso habla el salmo primero la diferencia en la vida es decir este salmo nos presenta tres diferencias que no son las únicas en la vida en los seres humanos en este mundo sino que son como las más características sobresalientes de su época quizá en este tiempo podemos hablar de muchas más pero en su época eran como las principales aunque éstas engloban a todas las demás y estas tres diferencias en las cuales se enfoca son lo dice por ejemplo en el versículo 2 las diferencias de clase primero al decir así los plebeyos como los nobles también se van a morir no importa el título no importa la nobleza el grado sea rey o plebeyo no importa de todas maneras la muerte se va a presentar en la vida podemos marearnos subiéndose una tortilla y creernos mejores que alguien más pero la realidad es que la muerte va a acabar con los títulos también lo presenta en ese mismo salmo sobre la diferencia económica diciendo el rico y el pobre juntamente también igual claro está que cuando alguno tiene un poquito más de posibilidades puede atenderse médicamente a lo mejor prolonga un poquito o se alimenta mejor pero también se muere tarde o temprano entonces esta diferencia se acaba con la muerte presenta otra más por ejemplo en el versículo 10 dice pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas la diferencia cultural la sabiduría te alarga la vida pero no puede alargarla para siempre en este mundo con sabiduría puedes alimentarte mejor hacer ejercicio cuidar tu cuerpo atenderlo adecuadamente limpieza etcétera mejor que con la insensatez porque la insensatez tiene vicios tiene mala conducta tiene descuido del cuerpo y lógicamente eso lo mata antes pero de todas maneras por mucha sabiduría que tengas y que alargues un poco la vida será como nada porque la muerte de todas formas se presenta claro está que se muere distinto verdad porque el necio se muere muy mal y el sabio como quiera puede morir tranquilo en su cama sin estar decrépito ni dañado pero se muere de todas maneras así que la distinción cultural se termina también en la muerte los seres humanos batallamos porque nos enorgullecemos de estas y otras diferencias hacemos diferencia entre nosotros por características que quizá hemos diseñado nosotros mismos y nos enorgullecemos con facilidad es tan fácil sentirse superior o creerse algo por lo que sea que podemos enorgullecernos hasta de los dones recibidos de Dios si alguno tiene un talento se siente superior al que no lo tiene aunque ese talento no lo produjo él se lo dio Dios pero es increíble que se jacta de lo recibido como dice la palabra que tienes que no haya recibido y si alguien dice las riquezas que tengo yo las formé la verdad es que no porque tiempo y ocasión lo ocurren a todo hombre es verdad la Biblia lo dice pero es Dios el que da poder dice la escritura para hacer riquezas así que si Dios no hubiera dado esa capacidad no las habría hecho se está jactando de algo que también ha recibido de Dios que tenemos que no hayamos recibido es más somos tan locos la trampa de la soberbia que puede el ser humano ensobervecerse hasta de lo malo se pueden ensobervecer de sus malas obras se pueden ensobervecer de sus pecados incluso de su ruina pobre pero honrado o sea se pueden ensobervecer hasta de estar arruinado es increíble este es el problema por el cual la muerte necesita presentarse a todo ser humano para igualarlos a todos el hecho de que tengamos facilidad a ensobervecernos y al mismo tiempo que no podamos evitar la muerte para el salmista por la revelación del Espíritu Santo es igualar a todos delante de Dios para que ninguno se jacte para que ninguno diga nada para que ninguno trate de presentarse como superior a todos iguales por ejemplo Dios les había dado en la ley de Moisés un mandamiento de un sacrificio que le llamaban la ofrenda del todo quemada era de holocausto un sacrificio lo mataban y lo iban a quemar pero antes de esto le quitaban toda la piel para que le quitas toda la piel al animalito si lo vas a quemar completo el animal entero junto con la piel ¿por qué? porque una vez que le quitabas al animalito toda la piel no podías distinguir de que raza era ni de que género no podías distinguir nada si tenía manchas o no simplemente era un sacrificio sin distingo lo que le pone fin a nuestras diferencias es el sacrificio es la muerte cada vez que te ensoberveces cada vez que te crees cada vez que te sientes hay una experiencia como de muerte que te quita la piel y te ubica Pablo decía que él para que no me ensobervezca sobremanera tengo un aguijón en la carne siempre algo recordándole que no se te suba tranquilo una experiencia como de muerte antes de entrar a la tierra prometida a conquistar la tierra de Canaán Dios le dijo a José lleva al pueblo primero antes de cruzar el Jordán circuncídalos a todos un corte de sangre un momento de dolor antes de cruzar que sepan que antes de cualquier victoria habrá dolor porque ese dolor les va a quitar toda la soberbia anterior de decir yo soy, yo puedo, yo valgo, yo lo gano, yo lo merezco y van a tener que entrar cortados en su carne le quitamos la piel y le ofrecemos el sacrificio así que antes del quebrantamiento es la soberbia siempre que alguno necesita que le quiten la piel cuando ya se le subió, cuando ya se siente algo va a venir la experiencia del corte, del cuchillo de quitar la piel, de ubicarlo en su lugar y al rato lo tendrás bien humilde llorando aquí Señor perdón, Tú eres maravilloso qué hermoso eres, ayúdame a salir de esta y la muerte ubica a todos el gran igualador, experiencias de muerte que los ponen a todos en su sitio por eso amado en lugar de meterte en líos toma la actitud con Dios de decir porque Él es bueno, porque Él es soberano Él tiene dominio y control de todos mis pasos y de todos mis días Él gobierna el cielo, la tierra y hace cuanto quiere y nadie puede detener su mano ni decirle qué haces Él es Dios, bendito sea el Señor la muerte es el gran igualador el salmista tiene una opinión muy adecuada y luego le añade no podemos pagar nuestra salvación aunque querramos, aunque nos sintamos esto también nos pone ante la muerte con la necesidad de igualarlo todo dice en el versículo 7 y el 8 ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás la redención es imposible por medios humanos el rescate de tu vida la salvación de tu alma no hay manera que la consigas de manera que la muerte nos pone como el gran igualador nos condenamos todos y necesito la intervención de Dios para ser salvo por más que te sientas bueno por más que creas que lo mereces amado porque el ser humano cree que se merece la salvación encuentro seres humanos batallando para pagar por las letras de su casa la cuota bancaria de su casa para unos cuantos años en este mundo y cree que puede pagar por el cielo eternamente si no puedes pagar la casa en la tierra como crees que te mereces el cielo por la eternidad es increíble que el ser humano supone que tiene la bondad suficiente para que Dios diga wow no si que tremendo santo no si déjenlo entrar este si es bueno amado ninguno es bueno sino solo Dios entonces la muerte es el gran igualador lo pone a todos igual nadie puede pagar más gracias a Dios por Jesucristo que Dios ha hecho el pago que necesitábamos pago para vida eterna un pago de bondad, de misericordia, de generosidad simplemente porque te amó bendito sea el nombre del Señor lo primero entonces es eso segundo ligado a lo mismo la igualdad de la muerte el gran igualador todas las distinciones como te decía hace un momento se terminan en la muerte dice el versículo 13 más el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen es una forma de decir así como se mueren las bestias se mueren los hombres hay una enorme diferencia entre la vida de hombre y la vida de bestia se supone hay una gran diferencia no si la Biblia dice es una la vida de los hombres y otra la vida de las bestias otra la vida de las plantas o sea es distinto el nivel de vida que hay aunque alguno pareciera vivir como las bestias solo cuidando su necesidad y existencia así viven las bestias la muerte igual a todos muriendo igual tú no trates de vivir de esa forma yo no puedo evitar la muerte una bestia no puede evitar la muerte pero si puedo evitar vivir como bestia solo dedicado a las necesidades de mi existencia tengo que vivir más allá no necesito la bestia vive para necesidades el hombre vive para propósitos la bestia vive para subsistir el hombre vive para cuestiones eternas fui llamado no solo a existir en este mundo fui llamado a cumplir el propósito eterno de Dios que Dios sea conocido en los cielos y en la tierra y que Dios pueda hacer esa luz que le diga a los demás Él es maravilloso entonces ir más allá ahí es donde leemos el versículo 14 que dice como a rebaños que son conducidos al seol la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el seol será su morada amados este versículo quiero ejemplificarlo de manera tal que se te quede en la memoria por el resto de tu vida necesito por lo menos 30 personas que vengan así rápido hacia acá y que digan yo quiero gracias puros hombres que maravilla gracias por la hermana también gracias Metasoco mujeres también claro que sí ok vamos a faltan muchos necesito más gente vengan algunos más todavía porque entre más se va a ejemplificar mejor vas a ver que te va a cambiar tu historia hasta ahí los que ya vienen hasta ahí tampoco es todo el auditorio no se creen tanta gente pero miren esto es lo que está sucediendo según el pasaje todos los seres humanos estamos en una fila rumbo a la muerte entonces le tocó estar a la cabeza hermano hermanita también le tocó en segundo no ya no no es para acá entonces todos unos detrás de otro todos unos detrás de otro así no no para acá para acá acá está la nuestro hermano es el primero que se va lo siento entonces todo todo es hacia acá ok según el pasaje todos estamos como en una fila hacia la muerte no lo elegimos no nos pusimos de acuerdo no nos anotamos nadie nos preguntó desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre fuimos anotados y puestos en una fila rumbo a la muerte y sin saberlo estamos allí y estamos caminando van a caminar despacito no se me vayan a matar de verdad o sea simplemente da un paso y se detiene y cuando llegue a la orilla se hace un ladito y se sienta se murió y se queda sentado allí y dan otro paso y todos van siguiendo el paso entonces de un paso empieza a caminar van caminando y se van sentando todos hacia allá detrás de nadie puede morirse antes tienen que ir en el camino cada vez que tú ves una esquela en el periódico en las redes sociales que se murió fulano que aquel otro partió hacia la eternidad tú te estás acercando eres tú el que vas en la fila tú estás caminando también en una fila hoy pasaron miles de personas a la eternidad y tú estás en esa fila también y conforme avanza otro tú estás un paso más cerca también de llegar es inevitable no puede ser pero de pronto Dios dice ah pero honró a su mamá y a su papá entonces le damos un poquito más de vida pasamos hasta acá ah pero también servía en la iglesia y tenía sabiduría entonces le dan un poquito más de vida y luego este ah pero se portaba muy mal entonces lo acercan un poquito para acá y van van caminando poco a poco todos según la palabra algunos añaden vida se portan y van caminando no importa que la disimulen y que no quieran andar de todas maneras van para allá ok y van caminando dice el pasaje que de todas maneras pero según lo que leímos hay una mañana que se llama de resurrección donde Dios empieza a levantarlos y empiezan a subir y a levantarse todos otra vez y Dios empieza a levantarlos a todos porque eso dice el pasaje Dios empieza a levantarlos los rectos se enseñarán de ellos por la mañana bendito sea Dios gracias amados pasenle a su lugar eso es lo que acabas de leer lo que acabas de leer es que todos desde que fuimos concebidos estamos en una fila rumbo a la muerte el gran igualador no importa si en todo el recorrido uno se siente más que el otro uno trata de humillar al otro sigue caminando sigue caminando no importa si trata de evitarlo sigue caminando cada nombre cada persona que tú ves que ha pasado a la eternidad te acercó a ti un número y otro más todos los días en este instante has acercado miles de pasos hacia tu propia muerte y no puedes evitarlo lo que si puedes hacer es tener la esperanza puesta en Jesucristo para que cuando llegue el día de la resurrección el que está sentado en el trono haga oír su voz y los muertos en Cristo resucitarán y te levantarás glorioso incorruptible y eterno bendito sea Dios entonces sorbida será la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde tu victoria el Señor es el vencedor bendito sea Dios esto amado es lo que dice el Salmo te está dando la esperanza de que el igualador se quedó limitado tú vas por más por mucho más fuiste llamado a todo esto mucho más es de la superioridad en la resurrección la muerte es el gran igualador pero tú tienes algo superior la resurrección la muerte no es el final de eso habla el Salmo 49 Dios tiene vida más allá de la muerte para ti la muerte pone a todos en su lugar pero el Señor los levanta y los pone por encima de la muerte dice el versículo 15 pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo sabes lo que esto significa no te va a salvar por odio a la muerte o al Seol te va a salvar por amor a ti porque la palabra dice para tenerle conmigo dice Dios no te está salvando como un acto de compasión o como un acto de lástima te está salvando como un acto de amor para que le acompañes por toda la eternidad bendito sea el nombre del Señor alguien debe adorar a nuestro Señor con todo su corazón bendito Dios yo no sé cuando moriré ni como moriré quisiera como dice el apóstol Pablo no ser desnudado sino revestido que no me quiten este cuerpo sino me pongan el de gloria que no pase por la muerte sino entre en la resurrección gloriosa eso dice el apóstol Pablo claro que quisiera eso así que no tengo la menor idea de cuánto viviré cómo moriré cuánto tiempo pasará espero que sea mucho pero no lo sé lo que sí sé sin lugar a dudas es que Dios tiene para mí la vida eterna la resurrección en Cristo Jesús eso sí estoy completamente seguro porque Él lo ha dicho y alguno podría decir cómo es que está tan seguro de eso es que no estoy tan seguro basado en qué tan bueno me sienta estoy seguro de esto por su fidelidad porque Él no miente porque he puesto mi confianza en Él y aquel que no miente y que sostiene el universo y que produjo toda clase de vida es el que me ha prometido que en Cristo Jesús soy alguien nuevo y tengo vida eterna bendito sea su nombre esa es nuestra seguridad para tenerle conmigo dice Dios te decía no es un acto de lástima ni es odio hacia la muerte es amor hacia ti mira permíteme explicártelo supongamos que que nunca suceda pero supongamos que tu hijo es atacado por un animal no vas a defender a tu hijo basado en la valentía que tengas contra el animal vas a defender a tu hijo basado en el amor por tu hijo eso te hará valiente o sea el temor es irrelevante hemos visto videos de mujeres enfrentando animales furiosos como osos y cosas así simplemente por amor bueno cuando se enojan enfrentan lo que sea pero por amor o sea te hace valiente entonces no es que un hombre tenga el valor de enfrentar un animal rabioso por el animal si estuviera solo y hubiera ese animal el correría pero por cuanto su hijo está en peligro él puede enfrentarlo por amor a su hijo de eso trata el salmo Dios no te está salvando para presumir lo bueno que es ni te está salvando únicamente porque odie la muerte el pecado y la condenación sino porque te ama a ti y esto te va a marcar eternamente como su hijo para vida eterna y para redención y para ser como él y para la relación que tendrás con él por la eternidad por eso es es un acto de amor bendito sea el Señor alguien debería adorar a Cristo con todo su corazón que hermoso es el Señor que glorioso es Dios la muerte es el gran igualador pero nuestro Dios tiene algo más allá de la muerte y así como la muerte hay hay muerte incipiente hay como grados de muerte la muerte total el cese de la vida física pero también hay grados hay muerte incipiente como la enfermedad como la debilidad como la vejez hay cosas que enfrentamos en la vida que son como muerte incipiente que te hacen sentir como muerte a plazos aquel que le dan el diagnóstico de una enfermedad es espantoso porque desde ese momento él empieza a sufrir la muerte dichoso el que se muere sin darse cuenta su corazón se detiene y ni despertó pero aquel que tiene que pasar por volverse decrépito y envejecer y enfermar y que le pase esto y esto otro y aquello eso es terrible y hay otras clases de muerte que si bien es cierto no están relacionadas al cese de la vida física también son formas de muerte como cuando ves morir una familia sub tu familia no hablo de la muerte física estoy hablando cuando se deshace cuando se separan los esposos cuando los niños son moneda de canje para estar peleando el pleito de separación y de divorcio y todo lo que ducede ahí es una forma de muerte incipiente y es horrible también porque antes de que llegue la muerte están matándose y están dañándose y lastimándose y sabes cuánta energía consumen pensando en lo que dijo lo que hizo lo que pasó lo que siento y están consumiendo constantemente emociones y toda clase de pasiones que hacen sufrir el corazón es otra clase de muerte muerte incipiente hay muerte incipiente en aquel que tenía sueños laborales y que buscaba tener éxito en la vida y se esforzó estudió se preparó hizo esfuerzos formó la empresa cambió la situación económica algo sucedió y quebró y ahora tiene miedo de volverlo a intentar y ahora se siente acobardado y ahora dice es que duele mucho endeudarse y es horrible perderlo todo y volver a empezar y aparte no tengo la fuerza que tenía cuando lo hice la primera vez es otra forma de muerte alguno prefiere hipotecar los sueños y decir con que consiga una pequeña pensión me olvido de todo pero no fue lo que soñó son formas de muerte todas las formas de muerte debes saberlo que si Dios resolvió la verdadera muerte el cese de la vida la verdadera muerte lo resolvió trayendo la resurrección no podrá también resolver las formas de muerte incipiente pequeña limitada temporal si resolvió lo eterno no va a resolver lo temporal el mismo Dios que resucita a los muertos restaura las familias sana las enfermedades hace que la gente tenga vida nueva que regresen los sueños y consiga planes bendito sea el nombre del Señor alguno adore a Cristo con todo el corazón el amado va más allá de la muerte gloria a Dios Dios está haciendo esto Salmo 49 está diseñado para decirte la muerte igual a todos hay cosas en este mundo que ponen a todos en su lugar pero Dios te pone encima de todo eso todavía no has visto la mejor versión de ti todavía no has visto lo que puede ser tu familia todavía no has probado como puede ser en cuanto a la salud y fortaleza todavía no tienes los mejores años de tu vida alguno dice en mis buenos tiempos no sabes lo que dices si bien es aquel que puede hacer que los ancianos tengan hijos y los muertos resuciten te vas a dar cuenta que te puede dar los mejores años de aquí en adelante no han pasado no han pasado tus buenos tiempos los buenos tiempos están siempre donde está la presencia de Dios allí todo puede suceder bendito sea Dios ahí puedes hacer las cosas distinto ahí puedes ser sobrenatural lo demás lo natural la muerte igual a todos lo sobrenatural está por encima de la ley de la física está por encima de la lógica como puedes caminar sobre el agua como con unos cuantos panes alimentas a 30 mil personas como le haces para que un muerto salga caminando de la tumba como se puede lograr que los ancianos puedan engendrar las mujeres estériles concebir como se logra lo sobrenatural el reino de los cielos se ha acercado el gran igualador la muerte puso a todos en su lugar pero el todopoderoso tiene un mejor lugar para ti bendito sea Dios tú no puedes volver a vivir igual tú no puedes salir de este lugar como la fila que viste solamente avanzando un paso cada vez rumbo a tu muerte solo existiendo no puedes hacer eso tú veniste aquí por el consejo de Dios por la palabra correcta del cielo la cual te dice eso te iguala pero Dios tiene poder para llevarte por encima del promedio por encima de lo natural y eso está para ti también si tú quieres si le crees amado si le crees mira la fe natural hace cosas espectaculares si le crees a Dios Él hace cosas espectaculares superiores a la fe natural necesita solo confiar tu vida en Él ponte en pie amado por favor cierra tus ojos e imagínate en esa enorme fila caminando la fila hacia la muerte hay otra fila que Dios ha hecho la fila de la vida la fila de la restauración la fila de lo sobrenatural la fila de lo eterno del reino de los cielos estás caminando allí tu nombre se está acercando al día pero Dios tiene para ti algo mucho más con esto le ha quitado el temor a la muerte ahora debes decirle Dios yo sé que tú tienes algo mucho mejor para mí voy a vivir cada día de manera espectacular voy a vivir cada día de forma sobrenatural no voy a seguir limitándome tanto en cuestiones terrenales ni en miedos ni fobias ni complejos ni traumas ni basando mi vida en lo que fue ni en lo que viví yo voy hacia adelante en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no voy hacia la muerte voy hacia la eternidad no estoy caminando en una fila sin esperanza estoy caminando en el propósito de Dios en el nombre de Jesús y aquel que me creó que me concibió que me vio en el vientre de mi madre aquel que me llamó por nombre que ni siquiera he conocido aún también me llevará hasta su presencia en gloria en el nombre de Jesús bendito sea nuestro Dios por siempre sea él la gloria el honor y la alabanza por los siglos de los siglos vamos alguien grite diga sea él glorificado por siempre bendito sea Dios gloria a Dios él es precioso él es maravilloso puedes hacerlo mejor todavía Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bendito sea el Señor acaba de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír para poder conocer más al Señor cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios hay mucho material que puede servirte inclusive por ejemplo el Instituto Bíblico tú puedes entrar y conocer más Instituto Bíblico pv.com Dios va a bendecir en abundancia el Instituto Bíblico